Ser estudiante de la UCN es descubrir y aprovechar las oportunidades de aprendizaje. Tener un pensamiento crítico que me permita sustentar mis decisiones. Como estudiante de la UCN, mi comportamiento demuestra sensibilidad frente a las necesidades de las personas, comprensión y aceptación de las diferencias personales y culturales. Trabajo en la búsqueda del bien común, equilibrio social y la preservación del entorno. La universidad me ha entregado herramientas tanto educativas como para la recreación en la vida universitaria que me han ayudado a desarrollar mis habilidades para lograr ser una profesional integral. Desarrollo mi capacidad para desenvolverme en tareas y labores de tipo grupal e interdisciplinar. Y hacer uso de las tecnologías de comunicación e información para el desarrollo personal y académico. Juntos somos más UCN Juntos somos más UCN Juntos somos más UCN Juntos somos más UCN Juntos somos UCN Juntos somos más UCN Juntos somos más UCN Juntos somos más UCN